Excelente información siempre la que tenemos aquí en Café Caliente. Bueno, les cuento aprovechando también este espacio. Yo quiero mandar un saludo grande, muy grande a la señora Verónica hasta la Colonia Laera, que por ahí se encontraron en el hospital con mi mamá y me contaba mi mamá que es fiel televidente de Café Caliente. Así que para ustedes, señora Verónica, un besote y un saludo grande y también de parte de mi mamá. Les cuento que un día hoy es importante. Comenzamos un lunes preparados aquí en Café Caliente para dar lo mejor y la mejor información. Y siempre tenemos la interacción de ustedes en casita, que es muy importante porque ustedes hacen de este programa muy especial con su opinión. Así que nosotros vamos a poner la consulta en pantalla para que ustedes nos puedan decir qué piensan al respecto de este tema. Ya recordamos un día como ayer que se celebraba el Día Internacional de la Mujer y sobre todo ese mensaje poderoso que nosotras estamos haciendo y que muchas mujeres están haciendo un cambio. Así que ustedes, mándenos a través del mensaje de WhatsApp sus saludos, su empoderamiento también acerca de la mujer, de repente las metas que usted tiene para esa semana y todo lo que va a lograr a través de la línea de WhatsApp. Mándenos por ahí su opinión y sus saludos porque van a salir aquí en el programa de Café Caliente. Vamos con una nota preparada al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!